Quiero darles un cordial saludo. Mi nombre es Ana Chono y soy una de las administradoras de la empresa AIP Soluciones, que es una empresa peruana constituida por diversos profesionales de las diferentes disciplinas de las sociencias, enfocándonos en los servicios de capacitación y asesorías virtuales, ya con más de tres años de actividad y presencia a nivel latán como países en Perú, Colombia, Bolivia, México y Ecuador, así como otros países más. Y hoy vamos a presentar el segundo webinar a cargo del ingeniero Valls, titulado ¿Cómo unificar el trabajo de todos los geólogos en su equipo? La importancia de las normas de aseguramiento y control de calidad. El ingeniero Valls, o el magíster Ricardo Valls, es geólogo de profesión con más de 37 años de experiencia en la industria minera a nivel internacional, posee una amplia experiencia en levantamiento geológico, geoquímico, entre otras actividades mineras, posee también experiencias directivas y una sólida base en investigación científica y entrenamiento personal. Ha estado involucrado en varios proyectos de diversos países como Canadá, África, Rusia, Argentina, Haití, Cuba, Indonesia, entre otros países de Centroamérica y Sudamérica. Estos proyectos han involucrado desde levantamiento regional a mapeo local, perforación de diamantes, circulación en reserva, mapeo de canteras y minas, muestreo interpretación del levantamiento geoquímico, así como otras técnicas de exploración para minerales como oro, plata, metales, base, minerales industriales, entre otros. Hoy el ingeniero Valls nos está colaborando con este webinar, que es el segundo que vamos organizando con su persona, y esperamos que tengamos otras actividades más en futuro. Muchas gracias. Gracias a todos los que están aquí presentes. ¿Cuántos de ustedes no les ha pasado de que alguien les trae una roca? Imagínense una situación, hay tres geólogos y traen una roca, la ponen en la mesa y preguntan, ¿qué roca es esa? Y lo más probable es que hayan cuatro respuestas. Porque la geología, a pesar de ser una ciencia, es una ciencia más bien descriptiva que analítica. Y por eso la experiencia, la intuición, el conocimiento de cada geólogo afecta mucho en su capacidad de trabajo. Entonces, yo he tenido la oportunidad de trabajar en grandes compañías, en pequeñas compañías, y este problema de la sistematicidad a la hora de trabajar, a la hora de nombrar las rocas y demás, siempre ha sido un problema enorme para todas las compañías. Si usted está trabajando con más de un geólogo, va a tener este problema. Y la solución no es tan difícil, la solución se encuentra precisamente en una parte del QAQC, que es precisamente el QA, el aseguramiento de la calidad. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Ricardo Valls, soy graduado de LENGRI, posiblemente la mejor universidad de geología del mundo, en el 1983, o sea, ya tengo 37 años de experiencia. La cara sonriente es allá a la izquierda arriba, ese soy yo con veintipocos. Aparte de todo lo que mencionó Anita, yo soy el autor de varios libros de geología, de QAQC, y más recientemente del uso de inteligencia artificial. Y este libro, que está aquí a la izquierda, y ahí está el link, es la base para esta presentación y también una presentación que tuve previamente a esta. Este libro puede ser comprado en Amazon y está en las dos versiones, en papel y en formato electrónico. Ok, los que estuvieron conmigo en el webinar anterior, hablamos de lo que era un diseño, cómo diseñar un programa de QAQC, cuáles eran los tipos más comunes de muestras de control, cómo organizar un programa de QAQC para el trabajo en el campo, y también determinando la calidad del programa de QAQC. En la conferencia de hoy vamos a tratar en detalle acerca del aseguramiento de la calidad, o el QA, y mucho más importante, cómo nombrar las rocas y alteraciones en el campo, de una forma sistemática, y al final de esta presentación, ustedes van a tener la idea de cómo se puede resolver este problema. Hablemos un poco del aseguramiento de la calidad. El aseguramiento de la calidad es una serie de documentos que muestran cómo se hace el trabajo en cada compañía. O sea, cada compañía debe de tener una serie de documentos explicando la metodología, la sistemática de cada una de las actividades que ellos realizan, desde el mapeo geológico, los muestres geoquímicos, los levantamientos geofísicos, la perforación, toda la actividad que realiza una compañía debe de tener por escrito un documento que es lo que componen los manuales de aseguramiento de calidad. Los laboratorios también tienen la misma necesidad de tener manuales de aseguramiento de calidad. Este es lo que va a permitir lograr la sistematicidad en sus trabajos. Y voy a presentarles algunos de los modelos, de los documentos que ustedes pueden generar o que deben de generar, sobre todo si están trabajando en la industria, ya sea privada, ya sea pública. Aquí en esta imagen les estoy mostrando dos diagramas de flujo del protocolo que hay que tener con los laboratorios para que preparen sus muestras. En la conversación anterior yo les había dicho que era muy importante que ustedes, como geólogos, tuvieran contactos muy estrechos con los laboratorios. Y no solo que en el contrato que se haga con el laboratorio se hable de, ok, el costo por muestra o qué tan rápido voy a recibir los resultados. Es muy importante que todos los detalles del QC, del control de calidad, estén incluidos en ese documento. Y muy específicamente, qué hacer cuando falla un control. De eso hablamos en la conferencia anterior. Por ejemplo, si falla un blanco, el laboratorio tiene que repetir cinco muestras a partir de la muestra original a costo de ellos. Siempre y cuando ustedes hayan puesto eso en el contrato. A la izquierda está un ejemplo de cómo preparar las muestras de roca. A la derecha un ejemplo de cómo preparar las muestras de suelo. y con indicaciones de dónde van todos los controles que pueden ustedes incluir y la explicación de qué busca cada uno de estos controles. Aquí a la izquierda tienen un ejemplo de un diagrama de flujo, pero para una muestra en el campo. Por ejemplo, si ustedes están haciendo un muestreo de nosotros le llamamos jaguas de los sedimentos pesados en inglés Heavy Mineral Concentrate o HMC generalmente hay una secuencia en ese trabajo. Se coge un volumen, se pesa, se tamiza se pesa la fracción pesada se vuelve a tamizar se cuartea se cuartea se para en muestra y se toman muestras para distintos tipos de análisis. Todo eso es un diagrama de flujo que está representado ahí en el en la grafiquita de la izquierda y esto es uno de los documentos que debe de estar bien claro para cada compañía. Idealmente sería el mismo documento para todas las compañías pero bueno, estamos lejos de eso. Por el momento me conformo con que cada compañía esté clara de que tiene que tener toda esta documentación en forma escrita no oral no basado en la experiencia del geólogo más viejo que va a coger al geólogo acabado de regresar de la universidad y entrenarlo eso claro está es muy importante pero generalmente los geólogos de más experiencia tienen cosas mucho más importantes que hacer y no pueden dedicarle todo el tiempo necesario a la el entrenamiento y preparación de un geólogo desengradado por tanto la existencia de estos documentos de control del aseguramiento de la calidad son imprescindibles. Acá a la derecha les pongo otro ejemplo extremadamente sencillo de un tipo de etiquetas que nosotros utilizamos para los muestreos de suelo cuando trabajamos con personal no calificado en muchas ocasiones sobre todo las compañías más pequeñas no pueden darse el gusto de tener un geólogo incluso junior tomando las muestras de suelo les sale muy caro por tanto uno se utiliza a personal de trabajo de la zona les da un poco de entrenamiento y demás este es un tipo de tarjeta que como ustedes pueden ver siempre y cuando la persona no sea daltónica o sea para leer y escribir puede utilizarlos y conlleva prácticamente toda la información importante durante el levantamiento las coordenadas la profundidad del muestreo el color del suelo y estas otras cosas que ustedes ven de capametría radiometría temperatura etcétera nosotros en Valsh Consultant siempre tratamos de introducir un método de trabajo que que es común en Europa específicamente en Rusia donde se prepara un equipo y ese equipo que está compuesto por el geólogo del mapeo el geoquímico el geofísico y demás pasa una sola vez por el terreno aquí en América estamos acostumbrados a primero mandar el geólogo a hacer el mapeo después van los geofísicos a hacer su geofísica después van los geoquímicos y etcétera 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 ese sistema en primer lugar es mucho más largo y no permite la colaboración de todas las ramas de la ciencia por lo tanto yo de verdad considero que este método que yo le llamo en inglés es Complex System Approach CSA o el acercamiento complejo de tener en un mismo grupo las distintas especialidades permite salvar mucho más tiempo y hacer mejor trabajo les decía que este método de tener todos juntos el geofísico el geólogo el geoquímico y demás es mucho más efectivo y por eso que en estas tarjéticas ustedes ven que hay espacios para mediciones de geofísica como son la capometría la radiometría y demás dos puntos que casi nunca se hacen y yo siempre recomiendo que lo tengan en cuenta uno es el pH medir el pH del suelo no hace falta que haya agua o sea ustedes pueden medir el pH de los ríos y demás eso es una información pero incluso el pH del suelo hay un equipo que se llama un picómetro que se utiliza mucho en cocina para medir la acidez de la masa del pan pero se puede comprar y ese picómetro sencillamente se clava en la tierra y les da el pH del suelo y esto es una información muy útil aparte de ustedes pueden hacer las mediciones de pH en las aguas utilizando los papeles amarillos de pH rojo ácido azul intenso es básico verde es neutro otro punto importante de cosas que pueden hacerse es por ejemplo medir la temperatura y cuando yo estoy hablando de medir la temperatura y esto es algo que a lo mejor los sorprende pero si ustedes hacen su hueco para tomar la muestra de suelo inmediatamente con un termómetro de láser miren la temperatura en la superficie y miren la temperatura en el fondo del pozo del pozo no en el fondo del hueco que ustedes hicieron para coger la muestra van a ver con tremendo asombro que hay una gran diferencia en la temperatura en el orden de varios grados Fahrenheit ¿por qué? generalmente hay un método geoquímico que se llama bueno ahora le cambiaron el nombre antes se llamaba sol, gas, hidrocarbón ahora se llama selectiv, geoblapadada no importa SGH que determina la presencia de gases que son formados por las bacterias que están comiendo sus sus metales y sus excretas sus residuos generan gases y esas este método de sol, gas, hidrocarbón es capaz de detectar la presencia de todos esos gases uno de los cuales o el más importante de todos es el metano ahora eso es una técnica conocida varios años atrás yo estaba trabajando en Burkina Faso y estaba pensando en esta técnica y el metano como tal es un gas más frío y yo pensé ok si esto funciona si esto funciona de esa forma tan correcta si yo mido la temperatura debe haber un gradiente de temperatura entre la temperatura en la superficie y la temperatura en el hueco hice un trabajo de de varias cientos de muestras en distintas condiciones geológicas y demás y pude comprobar que incluso un hoyito de 10 15 centímetros les va a dar esa diferencia y mientras más grande es la diferencia más cerca están ustedes de una posible mineralización o sea un termómetro de láser en la mano ustedes son capaces de tener una idea de si la muestra está si el área está mineralizado o no la fecha claro está muy importante y después este cuadrito de arena arcilla arena arcilla y carbonato es para que recuerden que esto es para una persona que no es geóloga pero cualquier persona sabe lo que es una arena sabe lo que es una arcilla y si le das un poquito de ácido clorhídrico puede saber si tiene carbonatos o no en la roca y sencillamente ellos marcan la composición litológica de la muestra y los otros dos son los números uno va para la muestra el otro se queda en la etiqueta y aquí también es donde ustedes marcan los duplicados los blancos los estándares y demás aquí les muestro dos tarjetas mucho más profesionales y no se asusten con 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 el formato en realidad esto es una tarjeta que es de tamaño cabe en un bolsillo y aunque a ustedes les cueste trabajo creerlo cada tarjeta de estas contiene toda toda la información geológica desde las condiciones de mostreo hasta los tipos de análisis hasta los resultados incluso ustedes pueden hacer determinados procesamientos estadísticos directamente con estas tarjetas codificadas las cuales yo he creado para todos los tipos de muestreo geoquímica o sea de suelo de roca de agua de aguas atmosféricos biológicos de todo lo interesante de estas tarjetas son varias cosas en primer lugar obliga al geólogo a llenar toda la información o sea no se le va a olvidar que tenía que haber tomado el ph o o lo que fuera estas tarjetas obligan a todos los participantes a seguir una secuencia en la descripción ese es uno dos cada espacio en la tarjeta por ejemplo ustedes ven que está compuesto por números y espacios los espacios más cercanos al número por ejemplo el cuadro arriba sería 1A el demás arriba sería 1B si tienes tres divisiones por ejemplo la 141 A, B y C siempre la A más pegada al número lo interesante aquí es que cada cuadro por ejemplo el 1A significa lo mismo en todas las tarjetas por ejemplo esta tarjeta de la izquierda es una tarjeta para muestreo de suelos mientras que la tarjeta de la derecha es para un muestreo de de sedimentos pesados y por ejemplo 1A 2D 3C quieren decir exactamente lo mismo en todas las tarjetas otra ventaja es que no hay necesidad de hacer traducciones y eso sucede mucho en nuestros países en Latinoamérica donde nuestro idioma es el español pero casi todo hay que presentarlo en inglés pero aquí no hay necesidad de hacer ninguna traducción ustedes sencillamente tienen que traducir una sola vez el significado de cada rejilla o sea cada punto el 1A significa tal cosa y lo puedes tener en inglés en ruso en francés en alemán en árabe en lo que sea y esas tarjetas son completamente leíbles por aquella persona que tenga la guía al mismo tiempo si ustedes no tienen esa guía estas tarjetas son completamente seguras porque nadie puede adivinar qué significa 75B no puede a la vez el el yo bueno yo diseñé estas tarjetas aún estando en Cuba por allá por el 1987 88 y las he ido esta es como la séptima versión las más más adelantadas y en toda mi experiencia trabajando con esta tarjeta con distintos grupos en distintos países en realidad en menos de una semana ya los técnicos o los incluso los los técnicos digamos son capaces de recordar los valores de todos estos puntos sobre todo los más importantes porque claro está que ustedes no van a tener necesidad de ubicar o sea de llenar la información en todos los cuadros esta es una tarjeta que está planificada para todas las posibles opciones por ejemplo relieve hay una tiene el llano ladera ondulada colina mediana montaña y tal pero si ustedes están trabajando en un área de llanos bueno ustedes saben que es el llano es el 55B y por tanto nada más que tienen que acordarse eso incluso pueden antes de ir al campo ya marcar algunas de las de las posiciones por ejemplo ustedes saben que ustedes van a enviar todas sus muestras a hacer en Simeleach ok seleccionan el 83D que es en Simeleach y así lo tienen todo programado dentro de la tarjeta por ejemplo en la izquierda tienen el caso de ahí ven una como si fuera una brújula y un una especie de de escala XG estas son muestras de suelo en la interpretación es muy importante tener en cuenta la orientación y el ángulo de caída del punto donde ustedes tomaron la muestra incluso incluso si ustedes están tomando muestras para en Simeleach o MMI que producen anomalías verticales las famosas orejas de conejo ok incluso en esos casos donde el relieve no afecta mucho el desplazamiento de las anomalías es siempre muy importante tener una idea de en qué dirección y con qué ángulo caía la muestra en el lugar y siempre tienen la parte de atrás de la tarjeta para hacer algún apunte de algo que no se tuvo planificado lo cual es realmente raro porque no sólo que las tarjetas tienen prácticamente todas las posibles combinaciones sino que también hay un grupo de 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 celdas que son para otros pero bueno siempre hay cosas por ejemplo ustedes encontraron un un afloramiento muy bonito y quieren hacer un un gráfico del del afloramiento si toman fotografía también hay una celda para tomar para marcar que tomaron una foto y qué número es de la foto y demás o sea este tipo de tarjetas deben formar parte del plan de aseguramiento del trabajo en la compañía porque como les repito de esta forma todos los geólogos van a trabajar de la misma forma siguiendo los mismos pasos no se va a olvidar nada y un último punto con respecto a estas tarjetas es que en mi caso todas estas tarjetas tienen una versión en microsoft access o sea que al final del día ustedes dan las tarjetas a un estudiante que no hace falta ni siquiera que sea geólogo que va a entrar la información en una base de datos totalmente segura porque lo único que él va a entrar es por ejemplo va a tener una una lista diciendo uno a o b ok marca a y se acabó y después esa base de datos en microsoft access ustedes saben que pueden hacerle queries pueden exportarla para digamos que ustedes quieren hacer un una búsqueda en específico de cuáles serían los resultados de muestra que se tomaron del horizonte b nada más y en microsoft access que eso es un segundo de exportar los resultados y después representarlos gráficamente hablando de representarlos gráficamente en unos días voy a dar una un curso de cómo representar sus datos geoquímicos mayormente utilizando combinación de software como surfer e insight para los que estén interesados ok esto es tarjetas codificadas pero es solamente una pequeña parte de control de aseguramiento de calidad todos ustedes han oído hablar de machine learning de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático el basamento del aprendizaje automático es sencillo en este sentido a la máquina ustedes le enseñan a la máquina a partir por ejemplo quieren la máquina a identificar gatos y le muestran dos millones de fotografías de gatos y después le ponen un test donde hay gatos y perros y la máquina en teoría debe de ser capaz de identificar a los gatos ese mismo concepto de aprendizaje automático lo podemos hacer con nosotros yo lo llamo aprendizaje humano o human learning no machine learning y si ustedes crean en realidad no tienen que crearlo porque ya los creen pero si ustedes usan esta serie por ejemplo aquí a la izquierda ustedes tienen un un diagrama de flujo para la identificación de todos los tipos de rocas magmáticas igneas ok y este es un tipo de poster de de cartel que ustedes deben de poner en el core shack o en el lugar donde ustedes estén trabajando a la hora de identificar las muestras del core shack también quiero hablar un poquito existe lo que yo llamo lo que yo le conozco el core shack ideal y un core shack ideal tiene una serie de características como por ejemplo desde tener mesas ergonómicamente diseñadas para que el geólogo no se mate trabajando hasta y eso es muy sencillo las mesas deben tener una inclinación de al menos 40 grados de forma tal que cuando ustedes están mirando a la roca no tengan que inclinarse todo el tiempo para mirar la roca aparte de que les acaba la espalda generan sombras porque si la luz está acá arriba generan sombras sobre el testigo es mucho mejor las mesas de descripción ponerles una inclinación 35 a 40 grados es suficiente y poner ahí las cajas de performación y mirarlas sobre un ángulo 90 grados con una buena iluminación otra situación importante es la estación de fotografías y pueden existir aquí les pongo a la derecha un caso esto fue en Armenia cuando yo llegué allí no había absolutamente nada todo esto lo hicieron los mismos geólogos con madera de de antiguas cajas de perforación pero funciona perfectamente en primer lugar el ángulo de la mesa era de 45 grados y compramos un trípode donde se ponía la cámara con un ángulo de 45 grados de forma tal que el campo visual de la cámara estaba en un ángulo de 90 con respecto al testigo de perforación una vez que se logró eso se marcó los tres puntos donde iban las patas del trípode y se fijaron todos los botones abridos y por haber de forma tal que todas las fotografías se tomaran siempre en el mismo lugar y con el mismo ángulo pero más importante que eso y esto es una cosa que yo no he visto mucho si se fijan en la foto de abajo a la derecha cerca de la mano de mi colega Baján ven que hay una escala de colores y una escala en blanco y negro y eso es muy importante porque incluso ahora con cámaras que tienen una calidad increíble no es tan fácil para nosotros entender los colores en una roca y la roca debe estar húmeda y debe de tener por lo menos dos fuentes o luz natural o dos fuentes de iluminación posiblemente de lámparas de sodio para evitar los reflejos y demás pero si ustedes tienen esa escala de color y esa escala de blanco y negro de grises en el mismo lugar donde está la caja les va a ser mucho más fácil interpretar el color de la misma siguiendo hablando de de perforación y déjame quitarme de aquí para que vean mejor lo ideal es que cada pozo tenga lo que ya llamamos el el portafolio o el libro de la perforación y esto es una serie de documentos en excel que después se imprimen y se forma una especie de libro y cada pozo tiene su detalle su libro en el cual están todos los pasos que se requieren seguir en el programa de perforación desde y aquí a la derecha tienen por ejemplo un ejemplo de cómo se hace el requerimiento de un la posición de un pozo de perforación y esto es muy importante muchas compañías por desgracia perforan por perforar o perforan para explorar mi concepto de siempre que yo siempre digo es que no se puede perforar para explorar se puede perforar para verificar lo que quiere decir que antes de poner un pozo ustedes tienen que tener una idea muy buena de qué es lo que van a cortar dónde lo van a cortar y demás y toda esa información debe estar reflejada en este modelo de aquí a la derecha incluyendo un perfil geológico el triangulito del del pozo con la la línea de perforación y dónde ustedes esperan encontrar la mineralización y dónde ustedes esperan encontrar fallas y dónde ustedes esperan encontrar el agua y demás toda esa información la debe tener el perforador y de la misma forma que yo digo que es importantísimo tener muy buenas relaciones con el laboratorio y que el geólogo debe ir al laboratorio y los agentes del laboratorio visitar al geólogo lo mismo es con los perforadores incluso está mucho más importante porque una perforación mala puede acabar un depósito ok entonces todo este tipo de información de nuevo está en Excel y claro está como ustedes saben es muy fácil llevar tablas en Excel a Microsoft Access para después hacer cualquier tipo de queries aunque ya Excel con las opciones de Power Query y demás puede también hacer esta serie de cosas como ustedes ven son varias las 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 normas que lleva cada uno de estos libros le pongo otro ejemplo aquí que más relacionado con nosotros este es el modelo para el control de aseguramiento y control de calidad ok donde van todas las muestras desde donde los resultados quien lo tomó el tipo de muestra y cualquier tipo de observación ok esas son para la perforación pero siguiendo hablando de el human learning el aprendizaje humano hay otra serie de posters de carteles todos los cuales deben de estar en las paredes del corchac donde quiera que ustedes estén trabajando ya sea en en el laboratorio de mineralogía de la universidad que están en la universidad donde sea deben de tener estas gráficas incluso que no lo puse aquí pero fotografías de las rocas de la misma forma que nosotros le enseñamos a la a la computadora con dos millones de imágenes de gato de así mismo nosotros debemos tener imágenes del tipo de rocas que nosotros podemos encontrar es el mismo sistema de aprendizaje y si las máquinas son capaces de aprender nosotros más y aquí a la izquierda tienen varios modelos de de descripción de de rocas y a la derecha son mucho más complejas como son los tipos de plegamientos fracturas lineamientos y y demás es imposible claro está en una hora explicar todos estos todos estos detalles pero de todas maneras yo voy a entrar un poquitico en en el en la explicación de cada uno de estos gráficos les les informo también que próximamente creo que también organizado por un grupo en Perú va a haber un curso de esto de específicamente de cómo identificar rocas de campo y explicando en detalle y en con ejemplos prácticos cómo funciona todo el sistema ok vamos a empezar hablando de cómo nombrar las rocas y alteraciones en el campo y todos ustedes conocen posiblemente han visto el el rombo donde de acuerdo a la composición de plavioclasa cuarzo feldespato y magnesio ustedes tienen el nombre de las rocas y este sistema existe desde muchísimo tiempo diseñado por los los americanos la limitante de ese sistema es que para ustedes utilizar esa ese diagrama ustedes tienen que saber exactamente cuál es la composición modal o sea cuánto por ciento de cuarzo de feldespato y de plavioclasa hay para que puedan encontrar el punto de intercesión de esas tres líneas y ese le va a dar el nombre a la roca lo cual para nosotros en el campo nunca sucede la otra opción es la experiencia ok es una roca blanca con punticos negros es ligerita estoy en una zona de un batolito esto es un granitoide ok los ingleses en el British Geological Service y les voy a pedir encarecidamente que vayan allí creo que tengo el link un poco más adelante si no buscan PGS el British Geological Service hace unos años llegó a una idea genial y dijeron que no es lo mismo la descripción que uno puede hacer sentado en su laboratorio con aire acondicionado una taza de té al lado un microscopio con secciones delgadas resultados de todos los análisis de elementos mayores y demás a la descripción que puede hacer un pobre geólogo a las 3 de la tarde va a un aguacero comiendo los mosquitos y demás genial ellos crearon 7 campos el trabajo de campo de nosotros cae entre el 4 y el 5 yo me tomé el trabajo de de estudiar este sistema bien 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 en detalle y traté de adaptarlo no simplificarlo porque el sistema es de por sí sencillo pero adaptarlo a las condiciones de la práctica porque esto es un poquitico académico y entonces para hacer eso empecé por combinar este sistema que me parece genial de los ingleses con la sistemática que se utiliza en Canadá al describir un afloramiento y esto que está aquí en rojo abajo es algo que quiero que ustedes se memoricen que cuando estén parados delante de un delante de un depósito primero describen la alteración después describen el nombre de la roca con el calificador que eso es lo que hacen los ingleses después describen la textura y por último describen la mineralización ahora el el dónde está esto aquí un segundo los ingleses dicen que si usted está que hay dos tipos de forma de nombrar una roca si usted está tiene una roca en la mano ok que es negra pesada ven claramente los cristales de olivino que forman más del 80% de la masa de la roca claro está que sin mucha duda ustedes van a decir que eso es una dunita ok y eso es lo que ellos le llaman un nombre raíz quiere decir que están ustedes 100% seguros de que es una dunita ahora imagínense esa misma roca en Guatemala lo único que tiene en la mano es una cosa roja que les mancha hasta la ropa con algunos pseudomorfos que parecen olivinos la roca todavía es pesada o sea ustedes no están seguros de si eso era una dunita o una periodotita o una perixenita o una huesterita pero están seguros de que eso es una roca ultramáfica y ese es un nombre aprobado y ese es el gran el gran truco de este sistema de clasificación si ustedes están completamente convencidos de que la roca es lo que es entonces le pueden poner un nombre raíz un nombre raíz si no están seguros entonces buscan un nombre aprobado que esté que esté por generalización un poco por encima de lo que ustedes piensan por ejemplo si ustedes están trabajando en en un cuerpo granitoide y en el cuerpo hay granitos hay granodoritas hay tonalitas y demás si ustedes no están seguros de cuál específicamente es el nombre de esa roca que tienen en la mano pueden llamarla sencillamente roca félsica y eso es un nombre aprobado la ventaja de este sistema es que en primer lugar están correctos porque es una roca félsica y ni siquiera es un error es una forma de nombrar sus rocas y más adelante cuando tengan las secciones pulidas las secciones delgadas los resultados del laboratorio ya saben que esa roca que ustedes le llamaron roca ignia es una tonalita es muy fácil de cambiar toda la información y ponerle tonalita otro punto importante sobre todo en la industria hasta cierto momento es muy importante ser bien detallistas y diferenciar una granodorita de una de un granitoide pero a la hora de establecer los recursos minerales generalmente se utilizan definiciones geológicas mucho más grandes generalmente son rocas granitoideas todas las rocas granitoideas o todas las rocas ultramáficas y demás por tanto es un balance ahora como les decía existen nombres raíces y nombres aprobados si están escribiendo a máquina un reporte los nombres aprobados se ponen en negritas y subrayados ok los nombres los nombres raíces se ponen en negritas y subrayados los nombres aprobados se ponen en negritas y los calificadores que ahora les voy a hablar de los calificadores se ponen en itálica si están escribiendo a mano en el campo en su libreta de campo entonces los nombres raíces se ponen subrayados los aprobados normal y los calificadores se ponen entre comillas ahora calificadores calificador es como un adjetivo y es pero es un adjetivo que ustedes le añaden al nombre siempre y cuando no sea algo que se espera por ejemplo ustedes no van a decir andesit como se llama esto granitoideas rico en cuarzo no los granitoides son ricos en cuarzo o obsidiana negra la mayor parte de las obsidianas son negras eso no es un calificativo ah pero en países como Guatemala Armenia y demás hay una variedad de obsidiana que es carmelita rojiza eso es un calificativo ok el el calificativo sería añadirle ese tono otro tipo de calificadores de calificadores son la granulometría si la granulometría es normal no se menciona pero si es muy gruesa o muy fina se pone como un calificador a la hora de hablar de rocas porfiríticas ustedes saben que tienen los fenocristales y la masa fanítica los fenocristales se identifican digamos que ustedes tienen una roca que es que es un fenocrist que los fenocristales son cuarzo y plagioclasa bien el mineral que esté más abundante de los dos es el que se pone más cerca del nombre por tanto cuarzo plagioclas granitoid quiere decir un granitoidio porfirídico que tiene mucha más plagioclasa que cuarzo en sus pórfilos de nuevo no no podemos entrar en todos los detalles de esto pero para ir adelantando porque ya son ya llevo como 50 minutos vamos a hablar un poco de las alteraciones y todo esto está en el libro que yo les mencioné al inicio de de QAQC las alteraciones tienen distintos tipos pervasivas selectivo pervasiva y demás por ejemplo una serpentinización es una alteración pervasiva porque toda la roca ha sido alterada todo lo toda la roca se convirtió en serpentina hay casos por ejemplo donde ustedes tienen un proceso de lisgenitización donde solamente la paradioclasa se convierte en caliza es una selectiva pervasiva y así y existe una serie de códigos que nos permiten representar toda esta información de forma tal que después esta información sea muy fácil de introducir en la computadora como les decía ya de esto les hablé de que los nombres son raíces aprobados y los calificadores la abundancia también es otro calificador y les voy a mostrar rapidito algunas de los de los posters que nos permiten clasificar los distintos tipos de roca por ejemplo este es el poster para roca sedimentaria aquí les voy a poner un detalle donde ustedes ven ustedes comen la roca le echan ácido si reacciona todo lo que va hacia la derecha o en verde si todo lo que va hacia abajo o en rojo es no si reacciona con ácido ok decimos que sí si los granos son mayores de 2 milímetros entonces una calcirudita si no digamos que los granos estaban a mayor de 0.06 milímetros una calcirinita o si no una calcirutita y así muy sencillo ustedes van a llegar a los nombres aprobados siguiendo preguntas que son que incluso un niño puede responderlas veamos el otro caso las rocas vulcanógenas consolidadas y las rocas vulcanógenas no consolidadas de nuevo es muy sencillo aunque en este caso es necesario tener una pequeña idea de la cantidad de piroclastos pero eso se puede estimar fácilmente y como ven reciben los nombres de los distintos tipos de rocas vulcanógenas no consolidadas esta es la clasificación que proponen los ingleses para la identificación de rocas cristalinas o sea rocas magmáticas intrusivas yo sinceramente considero este gráfico que no es muy eficiente por la misma razón de que tenemos que saber el porcentaje de los distintos minerales cuarzo albita plaioclase y demás por tanto yo les recomiendo que utilicen mi método esto es un diagrama de flujo que yo diseñé en 1997 y les va a permitir determinar cualquier tipo de roca ignia y voy a ponerles un ejemplito aquí rapidito por ejemplo tienen una muestra digamos que es oscura no es pesada si entonces le añade el nombre el prefijo de leuco porque siendo pesada es es clara por tanto es leuco digamos que si tiene cuarzo digamos que no tiene una textura volcana digamos que si hay más olivino que piroxeno se trata de una comatita o una kimberlita y de esa forma ustedes pueden llegar a cualquier tipo de roca magmática que existe rocas metamórficas igual de nuevo con siguiendo un diagrama de flujo extremadamente sencillo van a llegar a la definición de todas estas muestras y con eso tenemos las dos primeras partes de la ecuación la alteración ya lo vimos tenemos el nombre de la roca con el calificador y ahora hablamos de las texturas y las texturas de nuevo es todo esto es diagramas de flujo todos estos diagramas de flujo están en el libro y aquí tenemos por ejemplo la muestra digamos tiene fragmentos volcánicos si tuviera fragmentos volcánicos vamos a la sección 2 que son piroclásticos si no pero los cristales pueden ser vistos a simple vista vamos a la zona a la sección 3 que es panerítica si no serían los cristales o afaníticas y cada una de estas secciones tiene su propia tabla de descripción ok y no voy a entrar en mucho detalle de nuevo es como yo les decía es sencillamente seguir respondiendo si no si no si no y van a tener todos los nombres de las texturas aquí están en el caso de las texturas para las rocas piroclásticas depende sencillamente del tamaño del grano esta es más detallada es la la textura de las rocas igneas y les pongo aquí un ejemplo para que para que lo vean digamos que la roca no tiene una orientación general pero si tiene vacuolas las vacuolas están llenas es una textura amigdaloidal y así muy sencillo muy sencillo va a llegar a los nombres y sobre todo lo más importante de una forma sistemática de nuevo lo mismo para las estructuras de cristalinas y para las estructuras afraníticas y con esto estoy llegando ya al final les recuerdo este es el libro donde tienen todas estas todas estas descripciones todas las tablas incluso en el libro se incluye un atlas de alteraciones que es muy útil a la hora de o bien saber qué tipo de alteraciones podemos encontrar o cuando tenemos las alteraciones saber a qué tipo de roca se asocia y con esto Ana con esto termino exactamente 58 minutos muchas gracias por su atención esto era fundamentalmente para darles una idea de que existe la solución para unificar el trabajo de todos sus geólogos y la solución es los controles de aseguramiento de calidad si ustedes generan estos documentos van a lograr que el trabajo se haga sistemático y también les digo que va a haber un curso en el cual yo voy a vamos a hacer trabajos prácticos de identificación de los nombres de las rocas ustedes los participantes van a también a tener sus rocas identificarlas y demás va a ser muy muy interesante y les avisaré o estén al tanto por mi Facebook de cuando esto va a suceder de nuevo muchas gracias a todos por la atención y si hay preguntas muchas gracias ingeniero por su por su participación ha sido una una charla muy muy interesante a los participantes les digo si pueden dejar algún comentario en el chat si tienen alguna pregunta o pueden usar los micrófonos por favor yo sé que es mucho y y a esa falta tiempo para procesar pero fundamentalmente entiendan ok esto que lo estoy diciendo los QA el aseguramiento de calidad es la solución para unificar el trabajo de los geólogos y o bien los crean ustedes o bien utilizan esto que ya están creados o los discuten pero tengan esas secuencias de trabajo esas secuencias de descripción de roca mientras más sencillas son menos errores van a haber tengo yo un comentario por facebook que bueno pide si se puede compartir la información que que ustedes nos ha brindado bueno toda la información que voy a brindar está en el libro pueden comprar el libro y ya si no pueden participar en el próximo evento en que va a ser un curso como tal de 3-4 días donde vamos a estar hablando de todo esto vamos a hacer ejemplos prácticos y demás y ahí van a tener y si en ese caso incluso si no tienen el libro van a tener copias de los de los posters las tarjetas codificadas y demás eso si yo no lo doy por gratis porque eso es también eso es lo que yo hago es parte de mi trabajo como como profesional pero les doy la idea ustedes pueden diseñar ese tipo de tarjetas o me pueden contratar y yo las introduzco en su en sus compañías ok ingeniero muchas gracias y ahí tienen mi correo electrónico valsvg a gmail.com si tienen alguna pregunta yo siempre estoy abierto a ayudar en lo que yo pueda tengo aquí una consulta estoy viendo no las tarjetas codificadas no están en el libro escríbeme Luis escríbeme mi correo porque hay una yo tengo un libro publicado gratuito creo que está en wikibooks o en algún lugar de eso escríbeme mi email y te mando el link de nuevo es no es la última versión pero te va a enseñar cómo es que funciona y tú puedes diseñar la tarjeta tú mismo bueno ingeniero muchas gracias nosotros como IP Soluciones le agradecemos mucho su colaboración y esperamos poder realizar siguientes eventos poder organizar un curso también con usted para que todos los participantes de ahora y de la sesión anterior también puedan compartir sus conocimientos muchísimas gracias por su colaboración hasta la vista Anita gracias a todos nos vemos gracias a todos nos vemos I think these videos are brilliant and I'm sure you will like them too. Please like, comment and subscribe and don't forget to click the notification bell.